Hola, contigo Valentín Fernández Tubau en un comentario de las noticias de ABC Guionistas. En este caso vamos a comentar la noticia de que Angelina Jolie sale airosa del proceso por plagio en su primer guión. ¿Por qué comentar esta noticia? Bueno, pues porque muchos guionistas se preguntan qué es y no es plagio y quizá este ejemplo nos sirva para alumbrar, iluminar un poco más estos conceptos. El caso se basaba en que había un escritor, Josip Nezevic, conocido con el nombre artístico de James Braddock, que sostenía que el guión que había escrito Angelina Jolie en Tierra de Sangre y Miel estaba basado en su obra de Soul Shattering que él había ya publicado en el año 2007. ¿Por qué decía eso? Pues porque el personaje central en ambos casos era una mujer bosnia que la violaban repetidamente en un campo de prisioneros por parte de los serbios y que finalmente un oficial serbio la rescataba de ese ambiente para ponerla al servicio suyo como sirvienta y el autor consideraba que esto ocurría muy raras veces y que por lo tanto eso era un plagio. Además de por la coincidencia en esa trama argumental esencial porque había tenido una serie de contactos con los productores que pusieron en Solfa esta obra. Habían tenido una serie de contactos, habían hablado de la adaptación, no llegaron a un acuerdo y el autor de la novela se encontró con que un tiempo después esto había sido hecho película. Esto lo sentenció una juez que consideró que no había sido plagio y la pregunta que surge es ¿por qué consideró la juez que esto no había sido plagio? Pues muy bien, sí consideró que había una serie de elementos comunes, esa idea central pero consideró que el desarrollo tenía suficientes elementos diferenciales para no considerarlo plagio y eso nos lleva a reflexionar sobre el hecho que es tan conocido para los que dominan los conceptos de la propiedad intelectual de que las ideas no son plagiables, no se pueden considerar plagiadas. Tú puedes tener una idea con una serie de elementos centrales, presentarla a quien sea y esa persona desarrollarlas de manera distinta a la tuya y eso no puede ser considerado plagio. Podemos pensar que éticamente es más o menos justo pero no recae dentro del concepto de plagio. Para que cayera dentro del concepto de plagio tendría que tener una serie de contenidos, muchos más contenidos donde se viera que realmente el desarrollo de la segunda no hubiera sido posible sin esos contenidos que también tiene la primera. En este caso una idea central no se puede considerar así y de hecho fue lo que dio pie a esta juez para desestimar el caso. Tengámoslo en cuenta cuando presentamos nuestras obras, eso no nos ha de frenar pero por supuesto además hay una lógica que impera en el razonamiento y es que casi todas las obras tienen aspectos comunes a otras obras. A mí se me ocurre pensar en este caso concreto en aquella lista de Slinder donde también veíamos al villano más villano de la película tener a su servicio a una judía a la que contrataba como sirvienta y por la que también sentía algo. Es exactamente el mismo cimiento, la misma base en la que se basa la obra de este autor Genevich y asimismo la obra de Jolie. Las tres tienen ese común denominador. Es cierto que parece ser que la obra de Jolie se basó en esos parámetros, en esos cimientos básicos pero ya el desarrollo fue diverso. Así que tengámoslo en cuenta y cuando nos preguntamos qué es objeto o no objeto de plagio pues atengámonos a la realidad. Espero que esta noticia haya sido útil y hasta una próxima. Gracias.